con su permiso señor presidente buenos días a todas y todos muchas felicidades a las médicas y los médicos en su día hoy hablaremos del tren maya el tren de la justicia social un proyecto de gran impacto económico y social para nuestro pueblo aún antes de su inauguración hoy quiero compartirles algunos proyectos que generan grandes beneficios para las y los habitantes de este tramo tan representativo por su paso por nuestra zona maya en donde a través de sus vías transformadoras acabaremos con ese abandono doloroso de muchísimos años que sufrió la zona sur de quintana roo en respuesta a una añeja y legítima demanda de las y los cardioportenses y gracias a su inmenso cariño señor presidente por nuestras tierras mayas se ha comenzado a construir ya la tan ansiada puerta al mar para conectar a ese hermoso municipio con el caribe mexicano un viejo anhelo pero también un legítimo derecho de las y de los habitantes lo que fue una cárcel con presos políticos del entonces presidente porfirio díaz se convertirá en una zona extraordinaria en la que todas en la que todos podrán no sólo acceder y aquí tenemos la imagen de esa cárcel con presos políticos y no sólo es acceder al mar sino conocer la historia impactante de la lucha de nuestras y nuestros indígenas la vida de esos presos que fueron llamados operarios obligados a hacer trabajos forzados que incluso perdieron la vida a consecuencia del vil maltrato habrá una glorieta con un monumento en memoria de esos presos políticos un hermoso muelle para el sano esparcimiento en un lugar paradisiaco pero también colmado de historia se suman a todos estos atractivos alrededor de esta estación la estación felipe carrillo puerto el museo que se está construyendo que está haciendo una obra extraordinaria elina en el inmueble que fuera el primer internado indígena y tienen esa imagen y se trata de un museo histórico de la ciudad narrará la historia desde la fundación de la ciudad felipe carrillo puerto en el año de 1850 hasta la actualidad pasando por la guerra social maya por la llegada del magisterio por la explotación chiclera la apicultura hasta el papel fundamental de la extraordinaria mano de obra cultura y arte de nuestros mayas a la industria turística contemporánea esto esto es justicia social para la zona maya reivindicando su derecho a un bien natural y a una mejor calidad de vida y en este mismo tramo se encuentra la estación chetumal aeropuerto el lugar en donde inicia méxico en nuestra hermosa capital que comienza a recobrar gracias al tren maya el brillo que jamás debió de haber perdido y muy cerca de ahí hemos iniciado ya la construcción del mercado de importaciones y un cash que presentamos aquí hace algunas semanas y que avanza señor presidente en tiempo y forma también en chetumal y como parte de esta gran obra del tren maya hemos comenzado a construir el parque quintana roo ahí podrán visitar las y los pasajeros del tren de que se trata de un proyecto emblemático que no sólo servirá de plataforma comercial para la tradicional expofer que se realiza año con año sino que también enriquecerá la infraestructura urbana para las y los chetumaleños con una inversión histórica el parque será un espacio y un punto de reunión para el disfrute de las familias chetumaleñas con una arena multiusos para encuentros culturales un moderno skatepark juegos infantiles quimazo exterior multicanchas deportivas jardín etnobotánicos ciclovías trotapistas locales comerciales lespo ganadera lugar de espectáculos lienzo charro pistas parejeras para esas carreras una explanada conmemorativa que será ese espacio en donde nuestra gente del centro y sur del estado darán a conocer todo lo que se cosecha y lo que se produce en esta tierra fértil será un lugar imperdible para las y los turistas pero también para las y los locales en este sitio se unirán recuerdos y anhelos en los que las generaciones venideras podrán contemplar esa historia y el camino que hemos trazado para sacar a nuestra capital del olvido y en este mismo tramo podremos llegar a la estación nicolás bravo cojunlich en donde para beneficio de las y los habitantes hemos iniciado ya la construcción del mercado del bienestar ahí las bordadoras los artesanos los talladores las y los cañeros las y los productores de miel entre muchos otros podrán exponer sus productos para que las y los turistas puedan comprarlos y fortalecer así que ese es el objetivo la economía familiar de la gente que vive no sólo en nicolás bravo sino en todas las comunidades aledañas es un proyecto cultural un proyecto comercial que contará entre otras cosas con espacios abiertos de bordado en donde las mujeres artesanas estarán elaborando sus obras de arte y las y los turistas vivirán la experiencia de un verdadero taller artesanal como esta prenda hermoso que portó con tarto orgullo esta la hizo basilia en expichil en felipe carrillo puerto ahí se podrá ver cómo abordaron punto por punto y cómo abordan punto por punto hecho a mano o un mercado culinario ese es un mercado culinario local en donde las y los visitantes podrán disfrutar de la comida tradicional maya que por cierto es exquisita y desde donde puedan realizar paseos de senderismo la intención es generar una economía social y solidaria que mejore los ingresos de mujeres de hombres de esta zona del estado y transformar literalmente transformar la vida de las comunidades que por años y años estuvieron aisladas de esa exitosa actividad turística y como lo dije al principio el tren maya está recorriendo quintana yo quintana roo está llevando en cada punto que toca en cada comunidad que lo rodea justicia social cerrando las brechas de desigualdad y renovando una identidad cultural y étnica que jamás debemos perder y generar así la tan ansiada prosperidad compartida en pocas palabras señor presidente amigas y amigos con el tren maya y los proyectos que generamos en torno a él estamos cambiando la vida de la gente y devolviéndole al pueblo sus legítimos derechos de bienestar con una participación mucho más justa mucho más equitativa del éxito turístico y a través del tren maya les invitamos a conocer a recorrer la esencia de nuestro origen en quintana roo ahí en donde la tierra late late a partir de su historia los invito a conocer y a recobrar el brillo no nada más de nuestra capital también de todo el sur de quintana roo muchísimas gracias y saludos todas las artesanas y y y y y